Este de septiembre del año 2009 estamos en el Campo Marte para una reunión por el Día de la Mascota. Aquí hemos traído los conejos, bigotes y pinces. Acá Liz cargando bigotes. Estamos haciendo la cola para poder escribirlo. Lo que se va a tratar es congregar a más de 4.600 y pico, que fue récord de hace dos años en Medellín, récord Guinness. Lo que se va a tratar es conseguirle más de esta cantidad para lograr un nuevo récord. Aquí tenemos a Cristina con pinces. Vamos a hacer un ciclo. Estamos esperando a ver qué cosa más se puede hacer. De casacay. Diferente tipo de animales. De calomito. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un pesca. No huele esto. Control, aquí a la mesa. Y el amigo. Este acaba los bigotes se encontró a su gemelo. Las hermanos. El hermano perdido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.